Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Danilo Medina decidió este viernes a Bienvenido Peña y Adrián Puello Guerrero, viceministros de Salud Pública, mientras que nombró a la directora provincial de salud de la provincia de Duarte, a la capitana de Navío, Valeria Sánchez Díaz. Peña fue nombrado en sustitución de Ramón Alvarado Mendoza un día después de que este doctor apareciera en una foto entregando kits de protección contra el coronavirus al Colegio Médico Dominicano, junto a la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, Celia Elena Mejía de Selimán. La información que acompañaba a esa gráfica reseñaba que la candidata hacía el donativo a nombre del doctor Leonel Fernández, candidato presidencial a la Fuerza del Pueblo. Alvarado Mendoza fue el primer director del Servicio Nacional de Salud SNS, siendo sustituido en junio de 2006 por Nelson Rodríguez, mientras Puello Guerrero pasa a ocupar un cargo que estaba vacante, según las designaciones contenidas en el decreto 152-20, que dio a conocer el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en su cuenta de Twitter. Sánchez Díaz pasa a ocupar la Dirección Provincial de la Salud de la provincia de Duarte, demarcación donde han fallecido 64 personas a causa del COVID-19, el mayor número de muertes ocurridas en el país a causa del virus. En el boletín de este viernes, dado a conocer por el ministro de Salud Pública, la provincia de Duarte figura con 61 casos nuevos para un total de 416 y 27 personas recuperadas de la enfermedad, que ha causado 200 muertes en el país. Medina, quien hace varias horas ordenó mantener hasta el 30 de abril el toque de queda. Gracias a todos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias amigos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!